Y lo tengo en línea a él, a Pichu, traneo. Pichu, mi amor. Hola, Pichu, lindo, querido. Te estuve... Te quiero tanto. La gente tiene que saber, del otro lado, que Pichu, en la vida real, es igual o peor que en la televisión. Peor me refiero a tu buen humor, a tu buena energía. Pichu, ¿cómo andaste? Vimos ayer en lo de Lizzie Tagliani y ganaste igual que yo. Pero, mamita, loquita, te estoy siguiendo los pasos, te estoy siguiendo las carreras, te estoy siguiendo los triunfos, los trofeos. Escuchame, mi amor, la única contra es que todo el mundo se entera que ganas y está, boludo. Se empiezan a pedir plata prestada. ¿Cuánto ganaste en total? Te la pagan dentro de dos meses y con una lojera. Sí, lo sabré, mi amor. Yo ya la cobré. Pero lo que tenés que saber es que te la dan. Vos quedaste tranquilo. Te digo una cosa. A mí, mirá, viste que Dios aprieta a Tenoa Orca, y eso es verdad. A mí me vino de perilla. ¿Por qué? Yo estoy sin trabajo ahora. Sí. Yo estoy sin trabajo. Sin codificar, como dice el dicho, nos levantaron como se dice en pala. No, para, para. La última vez que te vi yo ahí en la productora, estaban grabando. ¿No sabías? Bueno, pero nos levantaron, nos levantaron de teléfono, nos levantaron de net. Me está... Ay, pichu, perdón, yo no sabía esa noticia, porque te vi hace poquito, yo fui a grabar con Pampita, me acuerdo, los vi a ustedes. Sí, ¿te acordás? O sea, que fue un abrir y cerrar de ojos hace poco de semana. En una oficina de ojos nos vio un bolero y me dijeron, chau, amigo, gracias por todo. Ay. Así que bueno, a mí me dio la vida. Aquí en la televisión, ¿no? Viste que cuando se hervía, cuando no. Sí, en la televisión, sí. Igual nosotros no estábamos acostumbrados con... Claro, es que pasa, a mí nos llamó la atención, porque si vos dijeras, bueno, vamos perdiendo, vamos a hacer un reino, no sé, malo. Pero íbamos ganando la caja. Fue muy bueno todo. Ay, pichu. O sea, que esa platita fue una bendición. A mí también me pasó en ese momento, de que tenía ahí que cancelar una... Y dije, pum. Porque pasa que la gente, mucha gente se piensa que vos estás en la clima, y ahí tenés todo. Claro, que el famoso es rico y que vive, que tiene una casa fuerte con dólares en la casa, o sea. No es tan así, no es tan así. Qué bueno que puedas contar esto al aire, porque bueno, a todos nos pasa lo mismo. Y la gente del otro lado, hay cosas que no sabe. Y sobre todo vos que haces humor, de bueno, de que la gente sepa de que estas cosas suceden. Que a veces te quedás sin la agua, ser famoso no es ser millonario. Contame, pichu. Bueno, ayer ganaste esta plata. Si están escuchando, me escucháis también. Si están escuchando a algunos empresarios, si nos quieren contratar, estamos abriendo. Hacemos show o hacemos velorio, divorcio, etcétera. Bueno, esta radio, bueno, le hablamos a Miguelito Parra. Te salen a vos, Coqui, te salen a vos y vos me vas a avisar. Sí, sí, Miguelito Parra, si estás escuchando, mis amores, el pichu, el crack, el número uno. Escuchame, pichu, ¿vas a hacer temporada en verano o estás justamente viendo qué van a hacer? No, no, justamente no porque ya teníamos un viaje familiar, ¿viste? Sí. Teníamos un viaje familiar hace tiempo ya. Y contabas con el laburo que ahora te lo sacaron encima. Sí, claro, pero ya tengo los pasajes de hace tiempo. Claro. Y que fui un revisor del dólar y eso ya lo tenía. Ok. Yo ya le había avisado a mis compañeros, ellos querían seguir con la obra sin codificar, pero bueno, yo le dije, ya le había avisado. Apenas terminó la obra de Carlos Paz, yo dije, yo hago la gira, pero no voy a hacer temporada porque tengo un viaje. Hace mucho tiempo que tenemos... ¿Te vas en enero entonces, pichulín? Me voy en enero, no vamos a España a visitar a una gente amiga y eso, que ya habíamos pactado todo eso. Te voy a decir una cosa igual. Suele suceder, yo conozco gente, que hay que tener un poco de coraje. En tu caso ya lo tenías planificado. Suele suceder que cuando uno recibe una mala noticia o se queda sin trabajo y está... Ah, hay gente que se lo toma con calma y esa calma es la que atrae cosas positivas luego porque como bien decimos, el universo aprieta pero no ahorca. Y yo conozco gente que se hace mucha mala sangre y se ha metido en cosas porque por desesperación después se terminaron arrepintiendo. Hay que dejar que el universo haga que fluyan las cosas. Suena fácil decirlo, obviamente. Yo aprendí que todo llega, que no hay que enloquecerse. Exacto. Y no es así porque después ya van a ver que se van a abrir las puertas, se van a abrir los caminos. ¿Y qué te va a decir cualquiera? Ah, te vas de viaje, boludo, no tenés laburo. ¿Cómo que te vas de viaje? Te vas a gastar dólares. Sí, me voy de viaje porque la vida es hoy. Hoy uno está vivo, tiene que disfrutar. La vida es una sola y hay que vivirla y no todo es la plata. O sea, es que esta platita te vino bárbaro más allá de que la cobres dentro de un día. Bien, me vino bárbaro, me vino bárbaro. Yo la cobré y fue como una bocana de aire porque siempre viene bien la platita. Es una alegría. Además, la gente no sabe qué hace uno con el dinero, hay gente que colabora mucho. Entonces, cuando te llega esa plata de arriba decís, ay, ahora me toca a mí. Claro. Bueno, no se tarda un abarcado. Sí, ni hablar. No, a mí la verdad que eso no se está agradecido, mismo en el canal, porque siempre te tienen en cuenta, aparacho, por ver, siempre nos llaman. Vos sos una marca registrada, Pichu, no lo digo yo, la gente lo sabe. Vos decís, Pichu, que la cañita voladora, que estés señora, y aparte... Son tantos años, y yo qué sé, vos sabés porque estuvimos juntos, compartimos muchas cosas. Es una cuestión de actitud también, me parece, que vos tengas siempre la actitud de ir para adelante, ir para el frente, de ser positivo, de ser buen compañero. Y me parece que eso también atrae a Raúl, o también la gente sabe que, no, llámalo a este, qué buena onda, que dice que va a ir para adelante, que es conflictivo. Entonces, me parece que por ahí ese lado estoy tranquilo, aunque sé que algo va a... No, y lo importante más allá de, porque, a ver, no voy a dar nombres, hay gente que está en televisión que no se explica cómo están ahí, porque... Pero también tenés los artistas, como tu caso, el mío, y muchos más, lo digo porque yo lo vivo a diario, de que la gente te quiere y te identifica ya con tu laburo, con tu forma de ser. Y lo importante es que la gente sea la que te quiere y te identifica con eso, porque hay gente que está en televisión, y a lo mejor va un espectáculo, no ve una entrada, la gente no le interesa, están en tele porque están en tele y punto. La tele a veces termina ahí y ya está. En tu caso, la gente te quiere, te sigue, pichu, pichu, pichu. Y sabemos que obviamente sos una marca registrada, así que en ese sentido nunca te va a faltar el laburo. Le cuento a la gente que pichu, como les decía recién, en broma, pero es real. Él es así siempre, o más, en la vida real, divertido, buena onda. A veces te apagas la cámara y te encontrás con gente que decís, ay, Dios mío. Claro, no, sos un personaje. De verdad. Ya sos un personaje de nacimiento vos. Pero nosotros viste que el grupo no se ya todo es así, es buena onda, es como rompe pelota de por sí, y bueno, por eso nos mantuvimos tantos años juntos. Bueno, pichulín, nada, ¿qué bien? Coquita, muchas gracias por haberte. Pero por favor, ayer te vi y me dice Coqueto, llámalo a Pichu, te mando un beso, Coqueta. Vamos arriba, nos vemos en el lugar. Este, te mando un besito y me dice, mira, ganó a Pichu, así que le digo, lo voy a llamar para que me cuente en qué anda su vida. Éxito, tu viaje. Coquita, pero sé lo mejor, saluda al amigo Pablo, está en la barra de Carlos Paz ahí. Sí, es una temporada hermosa. Sí, andá por Camofate, vení. La tenés compañera que va a hacer temporada. Sí, sí, estaría bueno un día, no para que algo por ahí. Yo voy a estar los lunes, te voy a venir un día a entretener a la gente. Y Pichu, éxito en el viaje, disfrutalo y visualizate con mucho laburo que el universo aprieta pero no ahorca. Olvidate que es así, Coquita. Te quiero yo y todo el tiempo. Te mando un beso enorme, amiga. Te amamos, chao mi amor. Te cuido mucho, cuídate mucho. Chao. De 19 a 21, Coqui Ramírez te prepara Internet Compra.